¿Cómo funciona Zelle? Nunca ha sido tan fácil enviar y transferir dinero directamente desde tu dispositivo móvil. Desde dividir la cena hasta enviar dinero a un amigo o negocio, aplicaciones como Zelle, Venmo y K-Zap han revolucionado la forma en que los consumidores mueven dinero, permitiendo transferencias en segundos sin tener que escribir un cheque o manejar efectivo. Zelle es una aplicación de pago móvil que permite transferencias de dinero entre personas, simplificando el proceso de pago y facilitando el movimiento de dinero sin tener que manejar efectivo o visitar el banco. Zelle fue desarrollado por una agrupación de los 30 bancos más importantes de los Estados Unidos y tiene una aplicación independiente que los usuarios pueden descargar en su teléfono inteligente y que está disponible tanto para Android como iPhone. El servicio también está integrado dentro de las aplicaciones de banca móvil de los principales bancos participantes, incluidos Bank of America, ChassBank, Citibank y Wells Fargo. En consecuencia, los consumidores que ya tienen la aplicación móvil de su banco pueden comenzar a usar Zelle de inmediato. ¿Cuánto dinero puedo enviar por Zelle? Puedes hacer 10 transferencias por un total de menos de $2,500 dólares cada 24 horas y 30 transferencias por un total de menos de $20,000 dólares cada mes. Para los propietarios de pequeñas empresas, estos límites son $25,000 dólares cada 24 horas con un máximo de 10 transferencias y $100,000 dólares cada mes con un máximo de 30 transferencias. Si tu banco no ofrece Zelle, el límite para enviar dinero es de $500 dólares por semana. Si tu banco ofrece Zelle, puedes transferir cantidades mayores. Te recomendamos que te pongas en contacto con tu institución financiera para conocer los límites de envío. Ahora bien, en cuanto a recibir fondos a través de Zelle, no hay limitaciones de ningún tipo. ¿Cuánta comisión debo pagar por enviar dinero por Zelle? A diferencia de otros servicios de transferencia, Zelle no cobra ninguna tarifa por transferencias realizadas en su plataforma. Esta es una gran ventaja frente a sus competidores, como KSAP y Venmo. ¿Qué tipos de transferencias admite Zelle? Solo se admiten transferencias entre cuentas bancarias, en dólares estadounidenses y dentro de los Estados Unidos. También es necesario tener una tarjeta de débito respaldada por Visa o Mastercard. Si bien Zelle solo acepta transferencias de cuentas bancarias dentro de Estados Unidos, Zelle también es sumamente popular en Venezuela. Es común ver carteles que dicen, Acepto Zelle, en comercios de las distintas ciudades del país caribeño. La popularidad de Zelle en Venezuela se debe a que muchas personas utilizan cuentas propias o de familiares en Estados Unidos para poder resguardar su dinero, ya que desde hace años la moneda local, el bolívar, viene siendo devaluado de manera constante, generando una inflación sin precedentes. ¿Cómo enviar dinero a través de Zelle? Zelle está disponible como una aplicación independiente que funciona de manera muy parecida a Venmo. Pero a diferencia de esta, para enviar dinero con Zelle, tú y el destinatario deben ser miembros de uno de los bancos socios de esta aplicación. Puedes descargar la aplicación Zelle independiente en la App Store u obtenerla a través de Google Play, según el tipo de dispositivo. Además, como ya hemos mencionado, Zelle también está integrado en la aplicación de tu banco, donde puedes transferir dinero en cuatro sencillos pasos. Uno, configura tu cuenta. Para ello, inicia sesión en la aplicación móvil de tu banco actual y registra tu dirección de correo electrónico o número de teléfono para establecer una conexión entre Zelle y tu cuenta bancaria. Dos, envía el pago. Elige el destinatario, la cantidad que vas a transferir y la cuenta de dónde saldrán los fondos. Revisa que la información sea correcta y luego realiza el pago. Tres, Zelle notificará al destinatario. El destinatario recibe un correo electrónico o mensaje de texto con instrucciones sobre cómo recibir la transferencia. Si el destinatario no está registrado con Zelle, se le solicitará que se cree una cuenta. Cuatro, Zelle depositará el dinero. La transferencia se deposita en la cuenta bancaria del destinatario, generalmente en minutos. ¿Te está gustando esta información? Por favor, apoya este video con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información valiosa como esta. Ventajas de Zelle Número 1. Respaldado por más de 30 bancos. Debido a que está integrado en la aplicación de tu banco, no necesitas descargar otra. Número 2. Transferencias instantáneas. Las transacciones se procesan en cuestión de segundos. Número 3. Sin cargos. Envía dinero a otros usuarios de Zelle gratuitamente. Desventajas de Zelle Número 1. Es necesario tener una cuenta bancaria con bancos compatibles con Zelle. Las transferencias más rápidas se realizan entre bancos respaldados por la aplicación. De lo contrario, debes usar la aplicación de terceros de Zelle y esperar hasta 3 días. Número 2. Solo disponible en Estados Unidos. Zelle envía transferencias en dólares estadounidenses a cuentas bancarias estadounidenses únicamente. ¿Es seguro usar Zelle? En comparación con el manejo de efectivo y el envío de facturas o cheques por correo, Zelle podría considerarse una opción más segura para mover dinero rápidamente. Debido a que los fondos nunca se encuentran en una ubicación de terceros, tu dinero siempre está asegurado. Y la compañía promociona su seguridad porque la idea es que tu banco ya está protegiendo tus datos financieros personales. Una advertencia es que debes asegurarte de que estás enviando fondos al destinatario correcto y que es una persona de confianza. Debido a que el dinero se mueve muy rápido, si la persona a la que le envías dinero tiene una cuenta Zelle, la transferencia se completará en minutos y, por lo tanto, no se puede cancelar una vez que es realizada. Esto significa que querrás verificar tus transferencias para asegurarte de no cometer un error y enviar los fondos a la persona equivocada. La velocidad de la transferencia de fondos también lo convierte en un objetivo principal para los delincuentes, advierten algunos expertos. Si estás transfiriendo dinero a cambio de bienes y servicios, un estafador podría tomar tu dinero y no completar el intercambio. De hecho, Zelle no tiene las características de seguridad que ofrece PayPal, incluida la protección contra el cobro por algo que no se compró o por no recibir un artículo por el que pagaste. Si eres víctima de una estafa en la que autorizas una transferencia a alguien por bienes y servicios que en última instancia no proporcionan, es posible que no haya una forma de recuperar esos fondos a través de Zelle. Si tu cuenta es pirateada y el dinero se transfiere sin tu autorización, se recomienda que te pongas en contacto con tu institución financiera para ver si puedes denunciar el fraude y recuperar tu dinero. ¿Usar Zelle es una buena opción? En general, si necesitas transferir dinero rápidamente, Zelle es una buena opción gratuita que funciona casi instantáneamente. A diferencia de otras aplicaciones de transferencia, no cobra tarifas y mueve dinero fácilmente entre bancos, lo que la convierte en una de las mejores opciones para transferencias inmediatas. Aunque puede ser una opción rápida y fácil, es importante que los usuarios recuerden usarla de manera responsable, asegurándose de confirmar que están enviando fondos a personas que conocen y en las que confían. ¿Te ha gustado esta información? Por favor apoya este video con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información valiosa como esta. Gracias. Gracias.